¿A qué eres de las emprendedoras que se marean a la hora de pensar qué es lo que voy a publicar hoy en mi feed de Instagram? Cuando tienes que pensar en un contenido para tus posteos, se te pone la mente en blanco y se escuchan grillos tipo como estos. O peor aún, te la pasas publicando contenido sin parar, sin que apenas te quede tiempo para nada más, porque quieres estar presente en los muros de noticias de todo el mundo, pero no estás obteniendo ni resultados, ni ventas, ni seguidores, ni engagement, ni nada de nada. Para que no tengas que estar en esta situación nunca más, te voy a compartir mis tres mejores trucos para encontrar ideas y crear contenidos para tus redes sociales sin necesidad de hacer algo nuevo, de hacer el baile del mono en tus reels, de regalar tu trabajo y sin tener que estar pendiente del móvil todo el día, obteniendo más tiempo para enfocarte en lo que también es importante para tu vida y para tu negocio. He preparado una serie de tres vídeos donde te voy a explicar cada uno de estos trucos. Así que si quieres que los publique, déjame un comentario para saber qué quieres más. Y no te olvides de irnos. Somos tejedoras emprendedoras.